Los mejores MCs de España se enfrentan en la batalla definitiva. La gran final nacional de España llega a Red Bull TV. ¿Quién representará a su país en la final internacional? Red Bull, batalla de los gallos, final nacional de España. En vivo, sábado 13 de julio en Red Bull TV.